Equipos sonsoneños dominaron en torneo Imer de fútbol en el municipio de Rionegro, consiguiendo dos títulos y otros dos lugares en el podio. Los buenos procesos del fútbol sonsoneño durante ese 2018 tuvieron sus frutos el pasado fin de semana, cuando en la Copa Imer-Rionegro, en la categoría sub-14 y en la sub-15 masculino, el seleccionado sonsoneño y el equipo Mana Fútbol Club, también de la localidad, se alzaran con los títulos respectivamente. En la categoría sub-14, de la mano del entrenador Camilo Restrepo, Sonsone logró vencer 3x1 a Cocorna en la final. El balance es demasiado positivo, como había dicho anteriormente, teníamos tres equipos en finales, el sub-17 masculino está jugando por tercer puesto, ganamos el partido y obviamente quedamos en esta posición. Con femenino sub-15 tuvimos una magnífica presentación donde también quedamos de terceras, las niñas jugaron demasiado bien, un proceso que gusta, gracias a Dios vamos a futuro con ellas. Y con sub-14 masculino pudimos obtener el título, le ganamos 3-1 al equipo de Cocorna, un partido demasiado complejo, pero aún así los niños supieron salir de esa. Con femenino le ganamos al Santuario y con sub-17 le ganamos a Mana y la Ceja. El torneo no fue nada fácil, habían rivales duros, pero gracias a nosotros al estar tan unidos y al saber más sobre el juego, logramos ganarles o tal vez buscar un empate. Quiero seguir siendo parte del equipo de Sonzón y sí seguir con este deporte hacia adelante, a llegar a ser un futuro adecuado, que sea como un profesional. La idea es que con el equipo masculino, pues el que quedó campeón, tener Copa Claro el año entrante, es un proceso que va a largo plazo. Con femenino también tenemos pensado sacar Copa Claro y con sub-17 la idea es empezar el proceso con departamentales, con estos jóvenes, un proceso demasiado largo, que nos da frutos a dos, tres años. De igual forma, en la categoría sub-15, el equipo Mana Fútbol Club de Sonzón obtuvo el primer sitial, después de superar en la final a Asdic de Río Negro mediante cobros de penales, en donde venció 4 por 2 en partido que finalizó 1 a 1. El gol lo anotó Brian Escobar. Ese equipo también alcanzó la valla menos vencida del torneo. Donde nosotros tuvimos la oportunidad de alcanzar de nuevo el título, ya que el año pasado lo habíamos alcanzado en la categoría sub-14, en el insert de Enlacea, también en Copa Oriente. Este año con más nivel y gracias a Dios pudimos alcanzar el objetivo. Un equipo muy bueno, terminó invito dentro del torneo, no tuvimos tres empates. Tuvimos el mejor portero, el segundo goleador del torneo con 20 goles, que fue Luis Enrique Ocampo. Los mejores porteros que fueron Johan, Marín y Santiago. Y muy buen nivel. Y esto es para nuestro municipio, para la Corporación Mana Fútbol Club, que nos ha apoyado mucho. Y seguir fortaleciendo este deporte, no solo a nivel municipal, sino a nivel departamental, y por qué no también a nivel nacional. La expectativa es seguir fortaleciendo este grupo. Esperamos a ver si de pronto tenemos la oportunidad de participar en Liga Antioqueña de Fútbol. Y si no seguir con estas expectativas en Copa Oriente. Yo sé que ya la otra categoría sub-16 es más duro, pero hay que no la pela y seguir fortaleciendo todos estos procesos para ver algún día qué resultados tenemos con estos muchachos. Además del primer puesto, Sonson consiguió las terceras posiciones de este campeonato en la categoría sub-17 masculino y en la sub-15 en rama femenina.